¿Cómo está? ¿Círculo? A ver, ¿Círculo? ¿Estamos en preparación? ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Acción, acción, acción! Miren, aquellos, aquellos están dando más acción que nosotros. Nosotros tenemos menos acción que aquellos. Y les van a fristolear para que puedan trabajar. Eso, eso, eso. ¿Y también puede...? Aunque tú más quieras, yo no me puedo tragar. Entre cuatro encis no me pudieron tumbar. No es por presumir, ni tampoco por hablar. Tienes mucho tiempo, no sales del agujero. Fumando marihuana y estoy yo con un tesuero. Dame tres palabras, quince versos y dos horas. Después de dos días, pitas y reproductoras. Te levantas mucho porque fumas marihuana. Andando en la calle hasta las tres de la mañana. Cantando canciones de incendido en este mundo. Abriendo el hocico que te rimas por segundo. No les dieron a nadie, eso lo describo en mi vida. Matando cucarachas, comemcís, con pesticidas. Chale, ¿qué de? Aquí estamos, Armando. Y la continuación, mira que tú me haces. Aquí hay esta invitación. No haces típico, ya lo tenías escrito. Pero a fristolean, sobres, ven, yo te invito. Ahorita que no somos de aquí ni de esta rueda. Por eso, en dónde está, en dónde queda. Todos unidos. Aquí nos divertimos con estos payasos. La tristeza es la que hacemos pedazos. Pura alegría, así con la melodía. Vamos el sol amarillo de este gran día. De la familia, estamos todos juntos. Le presento a los chulos, mira mis tres juntos. Vamos a la vez, carna. Yo te felicito. Sobre, quiere rapear, antes lo invito. Echale, échale, échale. Echale, échale. Echale, échale. Y yo estoy haciendo, porque nos tiene iniciativa. Así es como lo hacemos, es que esta mierda siga. Estamos aquí en el fundidor. Así es que a Dani, a Sumaelia y el payaso colaboran. Así es que lo hacemos así, no somos de mentes. MTX, muy tonto, extremamente. Así es que lo hacemos. Mira, estamos con este payaso, pero no es el caso El día de la familia para darnos abrazo Arte urbana, así es como lo hacemos Nos damos la mano y estamos en la cama Pero lo demostraremos, si bien estamos aquí con círculo Voy a romper tu rap en partes, en vínculos Así es ridículo, es como tú suenas Dicen que con esa cara de payaso no traigo una nena Bien, ni quien me prenda ni unos traques Así es como lo hacemos, mira, hoy no traigo jacket Pero si traigo mi camisa bien puesta, promoción de paz Es que vienen aquí, pero se me quedan atrás Porque estoy capaz, porque estoy agregando Estoy aquí improvisando un poco de hora Porque venga ¡Venga!